Entonces, estudiados, continuamos con la clase de finanzas internacionales del 26 de noviembre. Como les estaba explicando, estamos hablando ahora de los swaps, ¿no? Los swaps eran permutas entre dos partes. Fíjense, pueden ser cualquier tipo de activos. Vamos a hablar de una permuta sencilla. Yo quiero permutar, quiero permutar aquí mi auto, ¿no? Tengo un autito familiar de cuatro puertas con un buen motor que es casi deportivo, pero lo quiero permutar por un deportivo que tenga un motor con doble turbo, no sé, algo que coja muy fuerte. Por decirles, un Toyota Supra, que era de esos autos antiguos que cogen. Entonces, yo quiero permutar un Supra por un Mazda. Es difícil encontrar un vendedor de Supra. Esos autos eran de los años 90, entonces es difícil encontrar. Y además, encontrar un vendedor de Supra que quiera permutarlo por un Mazda 3 es difícil. Entonces, se va a dar, es muy poco probable, ¿sí? Entonces, las permutas también tienen esas complicaciones del mercado TC. ¿Dónde? Básicamente, encontrar a la parte se vuelve lo complicado, ¿no? Se va a entrar en una negociación profunda. ¿Por qué? Cuando yo quiera permutar, es fácil cuando permutamos commodities. ¿Por qué? Porque los commodities tienen las mismas características. Te doy gas, me das gas. Estamos permutando el mismo producto, ¿no? Hay también permutas de tasa de interés. ¿Ya? Ese me he olvidado anotárselo. Se puede permutar tasas de interés en créditos. Pero tú pagas una tasa, yo pago la otra. No hay problema. Porque somos deudores ambos. El problema es que se traza en activos. Yo quiero permutar un auto con otro auto. Ya, lo primero que va a pasar, ustedes han visto en Finanzas 2 lo que es valoración de empresas. Y para ver valoración de empresas, han debido ver lo que es valoración de activos. Y cuando hablamos de valoración de activos, tenemos un problema. Que al permutar, yo debo valorar dos activos. Y si el valor que el comprador de mi auto o el que quiere mi vehículo Mazda me dice, yo a mi Supra le pongo 10 mil dólares. Y a tu auto, 7 mil. Entonces, si hacemos la permuta, me tuvieras que aumentar. Es como una doble compra, ¿no? Y me dicen, me tuvieras que aumentar 3 mil. Y en mi caso, yo estoy pensando. Para mí, mi auto vale 11 mil. Y un Supra, en buen estado, debe valer 8 mil. Entonces, fíjense las partes. Tenemos posturas bien diferentes. Hay mucha diferencia. Entonces, la negociación también suele ser complicada en esto de los swaps, cuando se trata de este tipo de bienes. ¿No? Básicamente, cuando se permuta activos así es porque ambos quieren deshacerse de sus activos, ¿no? Y casi siempre va a ser con otro tipo de activo. Auto por auto es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo me estoy deshaciendo mi auto porque ya no quiero auto. Generalmente se va a permutar. Yo transaría, digamos, mi auto por moto, mi moto por auto, cosas así en el mercado OTC, ¿no? Pero ese es el mercado de swaps, ¿ya? Se da mucho en divisas. Permutar otra moneda, una moneda por otra y ajustarnos al tipo de cambio. ¿Ya? Ahí es más fácil. Los precios están definidos. O sea que donde los precios están definidos es fácil permutar. Donde los precios no están definidos las negociaciones suelen ser largas. Ahora, último derivado. Opciones. En las opciones, básicamente, lo que yo realizo es un contrato entre partes, ¿ya? ¿Dónde? Fíjense, hay una parte que firma el contrato donde uno está, uno compra. Le voy a poner compra, mejor adquiere para no confundirnos con los términos, ¿sí? Antes, voy a hacer un espacio para hacer un mejor gráfico y ustedes lo puedan entender mejor. Estoy aquí dibujando mi contrato, le voy a dar espacio para poder explicar mejor. Voy a necesitar mucho más espacio, ya. Entonces, en las opciones, como les decía, se firma un contrato, ¿ya? Hay dos partes. Existe una parte que es la que paga el contrato, ¿sí? Es decir, esta parte paga una prima y al pagar una prima, esta parte o esta persona natural o jurídica básicamente adquiere una opción, adquiere una opción. Ahora, adquirir una opción significa, es desde dos perspectivas, adquirir una opción de compra o adquirir una opción de compra, adquirir una opción de venta. Ya, la otra parte, ¿qué ocurre con la otra parte? Ojo, una de las dos opciones nada más, ¿no? La otra parte firma el contrato, o sea, que la otra parte recibe la prima y este tiene la obligación, ¿sí? Sí, la obligación de vender o comprar según lo disponga el que adquirió la opción. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les he dado? ¿Qué ejemplo les he dado? Les he dicho, ya, yo he salido al mercado con poca plata, he salido con 100 bolivianos, estaba pasando por el barrio chino, he encontrado una computadora full, 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 que debe costar unos 2 mil dólares y la persona que lo estaba vendiendo me dice, te lo doy en 500 dólares. Es una buena oferta y yo quiero ir por la plata y mientras voy por la plata lo puede vender. Entonces, ¿qué digo? Le pago una prima, no le digo, tengo 100 bolivianos, te voy a dejar estos 100 bolivianos, es las 10 de la mañana, espérame hasta las 5 de la tarde y yo voy a regresar y te voy a dar los 500 dólares que estás pidiendo. Si no regreso hasta las 5 de la tarde, te lo agarras a los 100 y yo lo vendo, ¿no? Pero ojo, esta persona, estás recibiendo la prima. Si yo voy a alcanzo con, voy con mi moto, recojo de mi casa los 500 dólares, vuelvo y le digo, estoy adquiriendo la opción de compra, le digo, véndemelo, toma los 500, él está obligado, aquí dice, está obligado a vender, ¿sí? Está obligado a vender. Ya, está obligado a vender. Ahora, yo he adquirido la opción, si digamos, estoy volviendo de mi casa con los 500 dólares y de pronto he visto, no sé, he visto una moto que me gusta en 500 dólares y digo, no, al diablo con la computadora, me compro la moto y la computadora se queda ahí donde el vendedor, he ejercido mi opción, ¿se dan cuenta? O sea, mi opción ha sido de no comprar, pero tenía la posibilidad de comprar si quería. ¿Ya? Entonces, esto mismo se da, pero con los precios. Ahora estamos poniendo un ejemplo de opción de compra. Entonces, les explico. Digamos, yo quiero comprar, nuevamente volvemos a la quinoa, firmamos un contrato. Ahora vamos a llenar los datos del contrato, donde tenemos una prima, voy a ampliar para que puedan ver el contrato. Tenemos una prima y yo le estoy pagando, digamos, un dólar por quintal. Le estoy pagando un dólar por quintal. ¿No? ¿De qué producto estamos hablando? De quino. Un dólar por quintal de quino. ¿Ya? Un dólar por quintal. ¿Cuánto le estoy comprando? Entonces, aquí yo estoy pagando la prima, un dólar por quintal. Me están vendiendo a un precio de cuatrocientos bolivianos por quintal. Cuatrocientos bolivianos por quintal. Y estoy adquiriendo mil quintales la cantidad. Mucho desactiva. Ya hay quintales. Ahora sí. Estoy adquiriendo mil quintales. Es igual que un contrato futuro. Necesito el plazo. El plazo a seis meses. ¿No? Me vas a entregar en mayo. Veintiséis de mayo, digamos. Plazo a seis meses. Entonces, aquí existe una parte que ha pagado la prima y él tiene la opción de compra. ¿Sí? Tiene la opción de compra. Entonces, les pregunto y no voy a continuar el avance hasta que me respondan. Si llega a los seis meses y habiendo pasado los seis meses el precio ¿No? Obviamente hay otra parte que es el vendedor pero en el mercado normal salgo a preguntar ¿Cuánto está el quintal de quinoa? Y el quintal de quinoa en el mercado normal está quinientos quinientos precio del veintiséis de mayo del dos mil veintidós ¿No? Seis meses después el precio está en quinientos ¿Qué hacemos? ¿Ejerzo mi opción de compra o no ejerzo mi opción de compra? No. Entonces, si no ejerzo mi opción de compra yo necesito los quintales ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a comprar a quinientos ¿Y qué va a pasar? Voy a comp... Si no ejerzo mi opción voy a comprar a este precio ya he pagado un dólar por quintal o sea que he pagado mil dólares y aparte voy a comprar a quinientos estoy perdiendo mucho ¿Te das cuenta? Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Ejercer la opción de compra y al vendedor le obligo a venderme a cuatrocientos le digo oye hemos firmado un contrato donde tú me vendías a cuatrocientos toma y esa parte me lo tiene que comprar me lo tiene que vender me lo tiene que vender a cuatrocientos tenemos un contrato que le obliga yo tengo la opción si quiero si si quiero no entonces dependiendo del precio si el precio es doscientos o sea aquí si ejerzo el contrato y le obligo a venderme si ahora voy a mover un poquito los controles del zoom ahora si me echo espacio ahora les pongo el ejemplo contrario el precio es doscientos doscientos el precio ha bajado mucho entonces ¿Qué hago? a la misma fecha yo directamente compro en este mercado a doscientos o sea no ejecuto el contrato no ejecuto el contrato no ejecuto el contrato y compro en el mercado la cancha a doscientos en vez de comprar a cuatrocientos pero me he dado la posibilidad solo por darme la posibilidad he pagado esto ¿se dan cuenta? eso es una opción de compra ahora existe una postura más complicada espero que la entiendan la postura más complicada es la siguiente existe lo mismo pero en una opción de venta es decir fíjense voy a dibujar todo de nuevo para que se entienda firmo un contrato y en ese contrato yo lo que quiero es vender quino eso es lo que quiero entonces ¿qué voy a firmar? una opción 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 de venta entonces ¿qué es una opción de venta? yo al tener la opción de venta ¿qué voy a hacer? pago la prima y aquí un comprador el comprador si yo quiero está obligado a comprar esto es un poco más difícil de entender pero entiéndanlo traten hagan el esfuerzo está obligado a comprar por contrato ahora fíjense nosotros firmamos el contrato a 600 ¿no? 600 bolivianos por quintal o bueno y he pagado una prima yo como vendedor bueno he pagado 10 bolivianos por la opción por tener este documento he pagado ya entonces he pagado por esta opción y este precio es un precio de contrato ¿no? sobre el activo sobre el quintal de quinoa he firmado a 600 ahora vamos a ver desde la otra perspectiva si el precio es 400 en el mercado actual no del contrato sino este es spot ahora vencido el contrato vencido el contrato al vencimiento spot al vencimiento 400 ¿le vendo a 600 o le vendo a 400 en el mercado afuera sin ejercer el contrato? me conviene vender a 600 ¿se dan cuenta? en realidad no voy a ganar 600 voy a ganar 590 ¿por qué voy a ganar 590? porque básicamente estoy pagando 10 por la prima entonces estoy pagando 10 por la prima eso significa que yo estoy vendiendo a 590 ahora si yo no ejerzo el contrato sería vender sería vender a 400 menos los 10 que he pagado por este contrato estaría vendiendo a 390 por lo tanto no me conviene simplemente esas son las decisiones que se toman en estos contratos de opciones ¿ya? ahora aquí estas opciones principalmente son de cobertura vamos a explicar más ahora vamos a ponerlo en una vista normal las opciones que son de dos tipos principalmente son cobertura ¿sí? opción de compra y de venta son cobertura para yo vender a un buen precio y comentarles una vez ha ocurrido lo siguiente existía un precio esto es el precio del basil del petróleo ¿sí? el precio del basil del petróleo estaba a 85 dólares ¿no? 85 dólares y una empresa productora de petróleo ha comprado una opción para vender a 50 a ver fíjense esto que yo tengo un producto que ahora el petróleo cuesta 85 y les diga oye te voy a pagar un dólar para firmar un contrato donde te vendo mi petróleo pero no a 85 que es el precio ahora te vendo a 50 y además te voy a pagar un dólar ¿qué hacen ustedes? ¿firman o no firman? si se firman hola hola un poquito más fuerte no te he escuchado que si se firman si te conviene ¿no es cierto? es como a ver hablando del mercado de divisas te estoy diciendo te voy a vender dólares el precio ahorita ahora 6.96 yo te pago 10 centavos por dólar pero vas a estar obligado como yo te quiero vender estás obligado a comprarme a 5 bolivianos por dólar y tú dirás oye me estás queriendo vender algo que vale 6 casi 7 en 5 y me estás pagando 10 centavos adicionales firmo firmo el contrato pero ¿qué creen que ha ocurrido en este caso de petróleo? el precio ha bajado hasta 35 ¿y qué creen que ha pasado? el compra la empresa ¿sí? la empresa ¿qué ha hecho? lo primero que han hecho los gerentes porque el gerente financiero hizo este contrato ¿no? más o menos estaba perdiendo al firmar el contrato solo al firmar el contrato ya tenía una pérdida de 500 mil dólares ¿ya? entonces iniciar con una pérdida de 500 mil dólares los gerentes accionistas todo el estado incluso estaba entrometido en este en este caso al al que firmó el contrato de opciones le han puesto la 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 espada de Damocles ¿saben qué es la espada de Damocles? ¿no? es una espada que está colgando ahí arriba que va a caer cualquier momento esperando que el vencimiento del plazo entonces ¿qué han dicho ellos? oye ¿cómo has firmado un contrato vendiendo nuestro producto que cuesta 85 en 35? y en otros países no solo existen que te van a votar de tu cargo ¿no? sino también te hacen pagar por malas decisiones ¿ya? y a esta persona bueno obviamente lo han tenido en la mira ¿y qué creen que ha pasado? el precio ha bajado a 35 son muchos millones de dólares que ha evitado perder esta empresa y por esa acción que ha tomado este gerente que ha logrado vender en 50 algo que valía 35 lo han nombrado accionista de la empresa ¿sí? obviamente ahí han dicho es como YPFB ¿no? que vende petróleo y al final el gerente financiero dice voy a vender más barato firmo un contrato pero de aquí a tanto tiempo y al final termina saliendo ese precio un precio bueno entonces ¿qué ha pasado lo han nombrado accionista? obviamente sabemos que YPFB no es totalmente boliviano ¿no? hay accionistas ahí entonces los accionistas han dicho no este es un capo nos ha salvado pero es así tenemos que tener información para tomar estas decisiones esa era una opción de vento o sea que les ha obligado a ciertas partes a comprar ¿ya? dependemos ¿de qué? del precio final se puede especular también se podría especular ¿no? que yo no tengo un producto sepa que el precio va a subir o va a bajar y ahí directamente pueda pueda transar ¿ya? entonces a ver alguna duda que tengan ya hemos visto la especulación bueno antes he dicho que íbamos a ver la especulación quiero pasarme otro punto pero antes de eso quiero hablar de ustedes quiero hablar con ustedes de especulación especulación ¿en qué mercado hemos visto? hemos visto en el mercado de futuros ¿no? aquí futuros es bursátil ya vamos a poner un ejemplo y si se suelven bien directo además esta ya es pregunta de examen porque hemos practicado el de las opciones que acabamos de hacer ¿no? permutas sí también va a entrar al examen un ejemplo sencillo opciones ¿no? ¿qué decisión tomarían? si firman una opción de compra una opción de venta va a haber estos mismos ejemplos ya entonces aquí forwards futuros bursátiles la pregunta es la siguiente vamos a hablar de especulación otra vez entonces no tenemos productos el precio de la quinoa actual quinoa spot 400 bolivianos ya y nosotros tenemos la opción de firmar un contrato de futuros de quinoa a 400 bolivianos el contrato lo podemos firmar de compra y de venta si sabemos que la producción de quinoa por los pesticidas y otras cosas sabemos que el precio bajará ¿qué hacemos? esto ya lo hemos practicado en la anterior clase comprar ya entonces fíjense lo que va a pasar en el mercado pues les decía es pregunta de examen yo firmo un contrato para comprar a 400 existe un mercado paralelo recuerden siempre existe un mercado paralelo el mercado paralelo es un mercado denominado la cancha en mi ejemplo ¿no? este mercado la cancha va a tener aquí el compañero ha dicho vamos a comprar yo firmo un contrato para comprar a 400 y en el mercado la cancha termina costando 200 en el futuro ¿no? esto he firmado en noviembre y esto en mayo a 6 meses digamos lo he firmado en mayo obviamente lo he firmado en noviembre para comprar en mayo entonces he firmado para comprar a 400 y en el mercado spot en mayo está en 200 ¿he ganado o he perdido? perdido he perdido entonces ¿qué contrato tengo que firmar si soy especulador y no coberturista? de venta de venta firmo un contrato de venta a 400 con la cámara de compensación la cámara de compensación va a encontrar a alguien que me quiera comprar aquí a 400 y cuando llegue el vencimiento el producto va a costar 200 entonces ¿yo qué voy a hacer? voy a ir al mercado como les explicaba antes yo voy al mercado compro a 200 y luego este que he comprado a 200 lo entrego como está el contrato a 400 y gano 200 por quintal ¿se dan cuenta? esto es primero vendo luego compro ¿no ven? entonces sencillo si el precio bajará yo tengo que vender tengo que vender ¿sí? ahora si ya has entendido voy a borrar esto del aquí me voy a ir a una parte blanca y esto se los voy a poner por allá ahora volvemos a el precio subirá no me importa el bien ¿qué hago? comprar ¿sí? ¿por qué? vamos a explicar porque si yo compro me comprometo a comprar o bueno firmo el contrato para comprar a 400 al final voy a ir al mercado voy al mercado firmo el contrato el precio subirá aquí afuera hay otro mercado un mercado menos desarrollado por eso lo hago en pequeñito es el mercado la cancha ¿no? entonces si el precio subirá significa que aquí el precio va a terminar digamos en 500 entonces ¿yo qué hago? compro y luego cuando llegue el vencimiento estaré comprando a 400 algo que vale 500 ¿no? y luego yo qué puedo hacer he comprado el otro vendedor hablando de que hubiera entrega ¿no? este que sería el vendedor en este caso me va a entregar el producto a mí que soy comprador que he comprado a 400 y yo como comprador ¿qué voy a hacer? lo voy a llevar al mercado donde vale 500 y voy a ganar más regla general comprar barato vender caro y ya está ¿no? entonces esas son las dos posibilidades ¿ya? entonces espero se haya entendido no sé si hay alguna duda con respecto a esto que lo habíamos visto anteriormente tiene que quedarles claro qué opción puedo comprar y vender si soy especulador y ojo si yo he entrado a este mercado que está con 400 nos vamos a poner esta situación yo he entrado a este mercado ¿no? ¿dónde? cuando el precio va a bajar ¿qué hago? vendernos ¿eh? entonces yo he firmado un contrato aquí de venta ¿no? y el precio va subiendo va subiendo va subiendo ¿qué hago? firmo un contrato ¿o qué hago con la cámara? firmo un contrato al revés apuesto al contrario ¿no? es decir le digo a la cámara oye está en 420 te voy a comprar a 420 entonces si anula mi contrato estoy perdiendo 20 por quintal es la mejor opción si es que va a bajar perdón si está bajando ¿no? aquí estamos vendiendo entonces si está bajando yo le voy a decir a la 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 compre ¿no? para anular este contrato y según la diferencia voy a terminar perdiendo pero eso es cuando el precio bueno en este caso estaba bien cuando esté subiendo ¿no? ¿ya? entonces dependiendo si está subiendo o está bajando yo tengo que decidir abandonar este mercado por ejemplo aquí si el precio he pensado el precio va a subir aquí he decidido comprar ¿por qué esas son? compro a 400 lo vendo a 500 he pensado el precio subirá y el precio no ha subido o sea que esto ha sido una esto ha sido una mentira que me ha dicho el yatiri ¿no? no he hecho buenas proyecciones no he hecho análisis ni fundamental ni análisis técnico y el precio resulta bajando ¿no? resulta bajando yo he decidido comprar a 400 y el precio está más barato en el mercado de la cancha 380 370 tengo que salirme rápido de este mercado ¿por qué? porque voy a terminar perdiendo la diferencia ¿no? obviamente la comisión ya es perdida para participar en este mercado ¿qué se hace? básicamente lo que se hace es darle como garantía a la cámara de compensación cada uno abre no sé si ustedes han visto para abrir para que mi empresa pueda titularizar y emitir acciones ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? para emitir acciones ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? ¿no tienen idea? para titularizar ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? no se tiene que convertir en un patrimonio controlado y tenemos que transferirlo a una empresa de custodia de nuestro patrimonio no no le suena no le suena no le suena si hay que tener una sesión de los activos eso cedemos los activos ¿no es cierto? exactamente eso es lo que hacemos ¿sí? entonces si nosotros hacemos eso es lo mismo aquí en este caso yo tengo que abrir una cuenta corriente con la cantidad del contrato ¿a nombre de quién? a nombre de el abro una cuenta corriente ambos el comprador y el vendedor abren una cuenta corriente a nombre de la cámara de compensación o a nombre de la bolsa y la bolsa día a día va realizando depósitos y retiros en función si estás ganando o perdiendo con el precio cosa de que cuando te retires ya ya esté al día del cierre ya esté calculado cuánto has perdido y esa cuenta directamente te la transfiera con tu pérdida o con esa cuenta se la transfiera al comprador así directamente se realiza ya eso es como una garantía por ahí no entrego nunca el producto y me he comprometido a vender quinoa entonces eso es lo que se requiere para operar en este mercado ya a ver comentarles jóvenes este tema es un poquito más amplio quiero que ustedes vean desde una perspectiva general ya nos vamos a volver a conectar por lo que ayer no hemos pasado si se pueden conectar no entonces conéctense yo sé que están libres debe ser la última la última clase del semestre debe ser esta no bueno es la última clase de su carrera entonces qué quiero hacer yo quiero mostrarles un poquito más de cómo es el desarrollo de estos mercados ya se va a cortar les voy a volver a enviar el link y vamos a ver un informe de cómo están desarrollados estos mercados primero me queda tres minutos que voy a hacer voy a compartirles esto que ya conocen ustedes la página de la bolsa y me parece raro que aquí no me salga siempre salía eh no voy a volver a cargar bueno aquí están ¿no? ah las agencias de bolsa que habíamos hablado anteriormente fíjense las agencias de bolsa la caixa que pertenece a fortaleza esto es una sociedad administradora de fondos de inversión no es un agente de bolsa no agente de bolsa visa no agente de bolsa mercantil santa cruz ya se está promocionando aquí tres agentes de bolsa esos son brokers sí entonces lo que yo quiero mostrarles es un diagnóstico de cuántos brokers hay en nuestra realidad boliviana en nuestra bolsa ahora en nuestra bolsa tenemos dos minutos todavía quiero mostrarles un poquito seguramente han entrado a esta página sí han entrado a esta página y las operaciones tiene que haber un informe diario esto de anotar voy a borrar todo entonces hechos relevantes ver más hechos relevantes aquí están aquí están las agencias de bolsa otra vez comité de vigilancia no bueno estas son las colocaciones y algunas noticias quiero ver informes estadísticos ya se denueva se denueva pero no esta página no es financiamiento inversión información hay venta de información traspaso de información ya vamos a ver más creo que ha cambiado la página no era así directamente en la página te salía el informe del día ya cuántas colocaciones se ha hecho en en el día entonces a ver estadísticas estadísticas bursátiles bueno negociados en el mes tengo un minuto espero no se corte voy a estar abriendo esto de octubre del 2021 ah bueno se está abriendo rápido y vamos a ver cuánto se ha transado y por qué les digo que nuestro mercado no está tan desarrollado ya entonces fíjense aquí podemos ver todo lo que se ha realizado este es un informe de montos negociados en bolsa ya lo vamos a analizar inmediatamente nos volvamos a conectar sí sí todo lo que